Sí, bueno, la verdad que sí, sobre todo por el tiempo que llevamos jugando juntos, por la calidad de jugador que es, por lo que nos ayudó en todo el tiempo que estuvo con nosotros, creo que marcó una diferencia muy grande y bueno, lógicamente que se vio recompensado yendo a un gran y grande de Sudamérica como es el gremio y bueno, el otro día lo vi de capitán, así que la verdad que nos alegramos mucho porque es una buena persona, que como digo, trabajó mucho para llegar ahí y eso, cuando el trabajo, el trabajo siempre paga y eso es algo muy bueno y bueno, que nosotros hayamos podido también colaborar en ese crecimiento de él, la verdad que nos pone contentos, igual que bueno, Ben Hakusi, pero sí que como decís, cuando se fue, al tener una conexión tan grande y al jugar tanto tiempo juntos, como que ya salía de memoria y los movimientos eran de memoria y demás y bueno, lógicamente que cuando salió, cuando le tocó ser vendido, lo sentimos, lo sentimos bastante, no por el que entró, sino que por jerarquía propia, lógicamente, pero bueno, así todo, creo que lo pudimos sacar adelante y lo terminamos con el otro torneo, pero sí que fue una baja sensible para nosotros. Lo que piensa el hincha es lógico y es entendible y yo como hincha haría lo mismo, me parece perfecto, entonces no se le puede reclamar nada de ese lado, sí que nosotros, siendo profesionales, lo vemos del otro lado y entendemos un montón de cosas que, bueno, que están a nuestro alcance, como esto que decís, de la jerarquía de los equipos y de los presupuestos que manejan y un montón de cosas más que hacen que sea un poco más difícil competir. Entonces, lo que queremos y lo que apuntamos es a llegar a octavo, a pasar de fase y de clasificar en la Copa Libertadores. Ahora, si me preguntás por realidades, creo que se vio que en Copa Sudamericana está un poco más acorde a lo que hemos podido marcar, o sea, el nivel que hemos tenido, pero sí que el gran desafío de ahora y la ilusión es a estar a octavo, eso está claro. Sí o sí, es un, dentro nuestro y dentro del grupo, está muy claro, no es que decimos, bueno, vamos a tratar de salir de tercero a ciencias americanas y ya nos acomodamos ahí y competimos. No, no, sí, ya sé que vos me lo entendés, pero digo, para ejemplificarlo bien y que se entienda claro. No, yo, Luciano, te lo pregunto porque ahora que no juego más, a lo mejor si vos estuvieses acá y yo estuviese ahí, estuviese respondiendo lo mismo que estabas respondiendo vos, pero ahora que no juego más y lo discutíamos acá y Greis no me entendía y yo le decía, y yo voy por la gloria, y ir por la gloria es poder ser campeón de la Copa Sudamericana, porque llegar a lo otro es complejísimo, o sea, el camino para llegar allá es muy difícil, es muy difícil, pero la Copa Sudamericana, Independiente del Valle, Lanús con defensa, Colón, y podemos seguir buscando, que son equipos que se te allana el camino. Lo que dice Luciano, está un poco más acorde al nivel del fútbol chileno también. Y que además vos pensás dos cosas. Primero, bueno, fíjate Coquimbo, a dónde llegó, y después lo terminó pagando caro, me parece a mí, por un descenso a la segunda categoría, lamentablemente. Eso es lo primero. Y lo segundo, si vemos en la cantidad de años que han pasado y no se ha podido pasar esa barrera, quiere decir que algo te marca. Y vos fíjate que en la Sudamericana hemos llegado a unos cuartos de final después de ocho años. Entonces, a eso es lo que yo apunto cuando digo, tenemos que empezar a competir contra estos rivales mucho más seguido, que el presupuesto del club suba año tras año y que sepa que cuenta con un presupuesto grande para que los jugadores que lleguen sean de una mayor jerarquía para poder competir mejor y para que a la vez los chicos del club se nutran de esa experiencia que puedan traer los jugadores que vienen para hacernos más competitivos y poder llegar y aspirar a todo lo que vemos. Claro, es un camino que no es tan corto y que es difícil de explicarle al hincha que vamos por ese camino. Como digo, nosotros estamos convencidos de que en el corto plazo lo vamos a lograr. La verdad que sí, este miércoles cumple 84 años el club y bueno, para mí es un orgullo y un placer ser parte de esta linda institución y de su historia. Y como decís, es hermoso ver en el club a esta gente que hizo tan grande el club y que están ahí con nosotros. Para nosotros es muy lindo que compartan todo eso. Lo que a mí me dejó fue lo primero que cuando yo llegué acá me dijeron Católica es una familia, es un club lindo, es un club tranquilo, te dejan desarrollarte, te dejan trabajar y me parece que es una de las cosas más lindas que encontré. Que el club es una familia, que te ayudan en todo, que están pendientes de los detalles, que están pendientes de a ver cómo se sienten, en qué pueden colaborar, en qué pueden ayudar. Y sobre todo que te sientas cómodo y que tu familia también se sienta cómodo, que es algo muy importante para el jugador que viene de afuera, para poder desarrollarse bien en la actividad. Y bueno, eso lo han hecho con mi familia, lo han tratado de una manera espectacular y yo siempre voy a estar agradecido por eso. Después de mi lado, lo único que me queda y que trato de hacer siempre es entregarle todo lo que tengo, tratar de estar siempre disponible para jugar, creo que eso es algo que quizás pasa de ser percibido, pero es algo muy importante. Un jugador cuando viene como refuerzo, es importante que siempre esté disponible y siempre quiera jugar, y más allá de algunas lesiones, más allá de algunos contratiempos. Yo he vivido la muerte de mi padre y a la semana estaba jugando una Copa Chile. Y el club, digamos, me ha dado la tranquilidad para que si quería pueda estar tranquilo, pero yo sentía que tenía que estar dentro de la cancha y que eso me iba a hacer bien y que a la vez tampoco le podía fallar al club que estaba confiando en mí. Entonces esas son pequeñas muestras que uno va dando y que son quizás pequeños ejemplos que uno va dejando quizás para los más chicos o para los que vienen. Y bueno, y eso como te digo, el club y la gente, sobre todo los hinchas, lo valoran.